Nuevas demandas contra el rapero Didi Combs por abuso sexual y explotación. Según afirmó el martes el abogado de las denunciantes, se trata de 120 personas, de las cuales 25 eran menores de edad durante los supuestos incidentes. El anuncio de estas nuevas demandas es el episodio más reciente del drama legal que atraviesa el rapero de 54 años, quien fue detenido el 16 de septiembre bajo cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Combs, a quien le negaron la libertad bajo fianza, aguarda en prisión el juicio por estas acusaciones en la esfera federal. El músico se declaró no culpable de los cargos. Los fiscales señalan a Combs, también conocido como Puff Daddy, de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, de inseguridad económica o de arruinar su reputación. Varias de las supuestas víctimas afirman que algunos de los episodios de abuso y acoso ocurrieron en sus oficinas del estudio Bad Boy Entertainment.